No parece muy divertido. No. A ver si ahora le doy. Si, a huevo. ¡Fue maravilloso! Pueden darme mis stickers, por favor. Hola, Bird. Estamos mirando. Estamos mirando. Ay, Dios. Vamos a seguirlo. ¡Ja, ja! ¡Gracias, petejo! ¿Qué onda, Tabito? ¿Qué onda? ¡Mierda! Aún los luminosos se unen a la fiesta. ¿Algun muñequito más quiere un poco? ¿Cómo andas, Tabito? ¡Qué pedo! ¡Fue me! ¡Fue me! ¿Cómo andas, Tabito? Ahí está. Perfecto. Poniendo la competencia a Krauser o qué pedo. No, no más aquí, streameando un ratillo. Siguiente coleccionable. En vez de irse para la izquierda, se van para la derecha, señores. Y aquí está el siguiente coleccionable. ¡Mira qué tenemos aquí! Pero adivina qué. Lamentablemente, ya nos vamos. ¡Impresiónanos! ¿Cómo le digo que ya casi nos vamos? Ya vamos a acabar este acto, y dije que en el acto nos íbamos a ir. ¿Cuánto llevas? Pues llevamos desde que empezó la campaña. Llevamos que... seis y media... Llevamos como casi dos horas, yo creo. De tiempo llevamos unas dos horas, yo creo. O menos. Estamos a las seis... a las siete, güey. Llevamos una hora y media, dos horas. ¿Cuánto ustedes nos van a ir? ¡Ni! ¡Olé, que se les vaya perfecta ayuda! ¡No! ¡IESCOM! ¡Olé, que se les vaya perfecta ayuda! ¡Olé, que se les vaya perfecta ayuda! ¡Olé, seguimos dando! Está viendo... ¡Si, no hay falla... ...¡No hay franca, ya no hay falla... En la posición, ¿preparados? ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya ¡Vaya, vaya! Hey, creí que disfrutarían de la ironía de la violencia larva contra Luminoso. ¡Sí, me estoy cagando de risa! ¡Vamos a volar por los aires todo el barco! ¡Salta! ¿A qué? ¡Estamos muertos! ¡No! Bueno, supongo que quieres que diga que siempre te he querido. ¡Oh! Bien, porque no es así. Te juro que no es así. ¡Ahhh! Creo que tienes la sombra. Hey, salimos de esta en una pieza. Es lo que cuenta, ¿no? Sí. Estamos todos enteros. Parcus, ¿estás bien? Tom, háblame. ¿Dónde están todos? ¡Aguanten, amigos! ¡No es búsqueda y rescate! ¡Vamos! ¡Muevan el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que se desfile de monstruos! Bueno, señores, ¿qué hacemos? ¿Les seguimos? ¿O qué hacemos? ¡Ay, Dios! Yo estoy en elevada. Yo estoy en elevada porque no tengo locura. Desbloqueado. ¿Cuántos años tengo? Eh... Yo tengo... No, pues... ¿Qué pedo con el Jicar? Yo tengo 18 años. Si me salgo me vuelves a invitar. ¿Puedo ser Ania? No sé. Ahí está el siguiente coleccionable. Yo ya ni sé qué pedo. Pero sí vamos a seguirle. A ver qué sale, ¿no? Típico que ya se me buggearon las armas. No puedo cambiar. Ah, no, no es cierto. Yo dije, ¿por qué no lo puedo cambiar? Pues porque acuérdate que aquí en esta parte... Eh... ¿Cómo se llama? No tienes armas. Apareces con la pura pistolita. Ya no me acordaba. Aquí viene una fraxa. Ahí está. Se hubiera seguido, pero mi hermano se puso en mamador. Sí, no hay falla a mí. Ya sabes. Aquí vienen más. Pero así vamos a seguirle. Uh, Ketchup. ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Rico y jugo. No hay nada. No hay nada. Uh, Ketchup. Ketchup. Que rico, ¿no? Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Lo siguiente coleccionable, señores, antes de que acabemos el punto de control, está acá, en el Raven derribado, en las cosas de Marcus, ahí está. Ahí está, señores, no está ahí, oye, no están Marcus ahí, no lo vi, pobre, no tiene buen aspecto. ¡Los encontramos! ¡Escúbela, amigo! ¡Tom! ¡Está bien! ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ahora lo está! ¡Anya! ¡Jace! ¡Responda! ¡Cambio! ¡Con un carajo! ¡Contéstenme! Marcos, estoy con Jace cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. Oí, Prescott. Dime que solo es mi golpe en la cabeza. Prescott. ¿Qué? ¿Tenemos eco o algo así? Sí, Prescott ha vuelto. Michelson está muerto y mi padre está vivo. A continuación, los deportes. ¡Anya! ¡Vamos por ustedes! Además, hay muchos más heridos que llegan a la costa, Marcos. Necesitamos ayuda en los botes salvavidas. Están barados al norte del barco. Está bien. Sam y Carmine están en camino. ¡Mira esos dildo launchers! ¡Mierda! ¡Pueden excavar para ponerte a compierta! ¡Mira esos dildo launchers, Papu! Sabes que estás en Xbox One cuando se ve la pistolita así de mierda por el control. Ojalá Prescott esté bien. Yo también espero que esté bien. Oigan, mira ese buff, Papu. Un bombador como él sabe hacerlo. Vamos a agarrar Dildo Launchers. Ok, ahí está el otro, ahí está, perfecto. Vamos a agarrar Dildo Launchers. ¿Cómo está el otro? Según yo sí había otro. Según yo, pero no está. Ni pedo. Mierda, aparecen pavos gigantes. Mierda, los convirtieron en catapuntas. Mierda, claro. ¿Cómo pueden ser tan buenas estas putas larvas? Oh, bitch. En la Jeta. Ándale. Vía libre, salgamos. Bien, muchachos, a buscarlo. Quiero a Prescott vivo. Con todo lo que está pasando, no se preocupa Prescott. Prescott sabe dónde está el padre de Margus. Mierda, esto se va a pagar muy bien. Siguiente coleccionable, señores. Ahí, como está diciendo, se dispara de ahí. Y ahí está. Ojalá Prescott no se muera. Yo también espero que no se muera. Y ahí está, señores. Pero disparas... Primero disparas allá. Allá arriba de la cajita que estaba allá. Y luego ya. Ahora sí. Va a caer el coleccionable. Cuidado! ¡Gracias!